Paola Longoria, Rodrigo Diego López, Adrián González Sabín, Eduardo Adrián Ávila Sánchez, Sergio Ramírez Úñiga, Iván Bautista Vargas y Manuel Ángel Ramírez Rivera recibirán el Premio Nacional del Deporte en las diversas categorías. Paola Longoria López, quien ganó en 2010 el Premio Nacional del Deporte, ahora recibirá el Premio Nacional de Mérito Deportivo, tras una temporada en la que llegó a los tres años y medio sin conocer la derrota. El clavadista, Rodrigo Diego López, se llevó el galardón en deporte no profesional. El beisbolista, Adrián González Sabín, se impuso en las votaciones para el rubro del deporte profesional por segunda ocasión en su carrera. El yudoka, Eduardo Adrián Ávila Sánchez, fue el primer deportista en participar y representar a México en competencias del ciclo olímpico y eventos nacionales e internacionales. Asimismo, Sergio Ramírez Úñiga, quien es responsable del básquetbol en la Comunidad Triqui, e Iván Bautista Vargas, que lleva el mando en los clavados, fueron elegidos como los mejores entrenadores. Cabe mencionar que los galardonados recibirán de manos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, una medalla de oro, una roseta, un diploma y un cheque por $675,350 pesos el 1 de diciembre en Los Pinos. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.